¡Hello! Sean bienvenidos a mi canal de parte de su amiga y vecina La Divina Hoy mi amor por ser 19 de marzo, mi amor de 2021 Que tengo un video diferente, emocionante mi amor Relacionado a la patria de nuestro país, República Dominicana Claro que si Mi amor, ahora vamos con la intro Mi amor, hoy 19 de marzo en el año 1844 Hubo una batalla épica entre los haitianos y los dominicanos Nosotros, que si podemos, ¡Nosotros! ¡Claro que si! Hice una pequeña exposición para que vean Me mandan a la escuela de mi amor por ser algo diferente en este canal Un día como hoy, 19 de marzo de 1844 Todo dominicano debe saber que se celebró esta fecha Si no lo sabes, aquí te la voy a contar El 19 de marzo de 1844 Se celebra una gran batalla que se hizo entre los dominicanos y los extranjeros haitianos Donde en esta batalla Donde en esta batalla los dominicanos ganan contra los haitianos Había una tropa que estaba comandada por Pedro Santana Con tan solo 2.500 soldados Mientras el equipo opuesto Dirigido por Charles Hedrao Con 10.000 soldados Aquí vimos como El gobierno haitiano tenía 10.000 hombres Mientras el dominicano 2.500 Aquí vimos como el poder La valentía de los dominicanos Podemos derrotar a los haitianos Esto quiere decir Que nosotros somos luchadores Que no nos dejamos vencer por número Aquí vimos estos grandiosos hombres que lucharon Para que hoy fuéramos una nación libre e independiente de toda potencia extranjera A ti dominicano Hoy podemos luchar contra cualquier persona que quiera derrotarnos Claro que podemos Nosotros somos dominicanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!